Ayer, en la Copa América, Perú y Chile empataron sin goles en el grupo que comparten con Canadá y Argentina. Advíncula fue reemplazado en el primer tiempo por lesión y más tarde se confirmó que salió por un dolor en el tendón de Aquiles. Esta mañana salió de la concentración de Perú rumbo a una clínica para realizarse más estudios. Esta noche se reanuda la jornada 1 con los partidos del grupo B, Ecuador-Venezuela y México contra Jamaica. En la Euro, Georgia y República Checa empataron a uno y Lovsjanice tuvo el partido en sus botas en la última jugada, pero mandó el balón a las nubes en lo que pudo haber sido una victoria histórica para su país. El portero de Georgia fue nombrado MVP del encuentro parando 11 disparos a puerta, de los cuales 6 fueron dentro del área. Turquía contra Portugal y Bélgica contra Rumania son los partidos que están pendientes para hoy. Vinicius es un provocador y un poco payaso. Esto fue lo que comentó el exjugador brasileño Pintiño. He sido muy crítico con él. Cuando se fue a Europa la gente le daba todo el apoyo del mundo, pero empezó con el tema del racismo. Yo llevo aquí 44 años y a mí nunca me han dicho negro. Pero lo que pasa es que él, como es un provocador, bueno, ahora está un poco mejor. Es un poco payaso, lo que tiene que hacer es dedicarse a jugar al fútbol, comentó. También explicó que le gusta más Rodrigo y que le preocupa si no juega en la selección. Pero la cosa no paró ahí. También criticó a Casemiro y dijo que estaba de acuerdo con el entrenador de Brasil al no convocarlo para la Copa América. Yo estoy con Dorival, no me gusta nada. Es un centrocampista que recupera muchos balones, pero que después no sabe qué hacer con él mismo. Para mí debe estar fuera del fútbol brasileño. De Hendrick comentó que Tiene mucha personalidad y es un jugador que está haciendo una competición brillante. Vamos a dejar de compararlo con Pelé y con esas cosas, que eso lo puede estropear. Unas durísimas palabras que vuelven a caer a la selección de Brasil antes de su debut. A propósito del 9 de Brasil, chequen este video que se hizo viral en redes por la manera en la que ya habla español. Vamos a hacer una historia muy hermosa en la Copa América. Todavía no hablo muy bien, pero entiendo mucho y... Esquecí las palabras. Voy a portugués ahora, pero en fin, lo que voy a hablar es que Dios nos ha mencionado en la Copa América. Por cierto, la canarinha debuta este lunes en la Copa América contra Costa Rica y se espera que este sea el once inicial. Las cosas han cambiado con Alfonso Davies. Según la información del diario Marca, el Real Madrid ya no considera al canadiense como un fichaje necesario, porque las buenas actuaciones de Fernand Mendy cambiaron la situación. Así que los merengues creen que es muy probable que el jugador termine renovando y se quede en el Bayern. Otro del que han habido rumores sobre su posible llegada al Madrid es Lenny Lloro. El diario ASS reporta que el central de Lille aplicó las mismas de Chouameni en 2022 diciéndole al PSG, Gracias, pero quiero jugar en el Madrid. Los merengues querían esperar hasta julio para negociar por Lenny, pero todo indica que sucederá antes. Aunque, según The Athletic, el central de Lille ha comunicado al Real Madrid su deseo de incorporarse al club. Si no logran llegar a un acuerdo entre clubes, Lloro no descarta quedarse en el Lille una temporada más y fichar gratis por el Madrid el próximo verano. El que sí tiene una bronca con los parisinos es Kylian Mbappé. A través de sus abogados, el delantero presentó una demanda frente a la Liga de Fútbol Profesional Francesa porque todavía le deben el sueldo de abril y algunos premios que consiguió durante su estadía en París y Donatello reclama unos 100 millones de euros. A propósito de Mbappé, se espera que tenga minutos en el amistoso que los suplentes de Francia jugarán esta tarde contra el Paderborn Sub-21 con el objetivo de que se acostumbre a jugar con la máscara, reporta L'Equipe. Las cámaras lo notaron incómodo con ella en el partido de ayer cuando iba camino al vestuario. Y como dato random, Patrice Ebrard estaba haciendo de comentarista del Francia Países Bajos con la máscara que usó Donatello en los entrenamientos.